A ver si podemos hablar al juego Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, de lo mejor Y estamos aquí con... From The Darkness Vamos a jugar hoy From The Darkness, este videojuego Que es de puro terror, nunca lo he jugado Y eso que a mi me encantan los videojuegos de terror Me fascina el terror, amo el terror Amo el terror, soy un maldito masoquista de mierda Pero aún así Me encanta demasiado, y aquí lo tenemos Este... No hay como muchas opciones gráficas Pero creo que el juego puede ir Relativamente bien Este... Antes que nada Me voy a preparar un vaso de agua Y me voy a preparar bien porque tengo que estar muy preparado Para esta vaina, entonces Lo que se viene aquí va a ser buenísimo Espero que se me esté escuchando Creo que es 64 Este es el 40 Tengo que entrar al 64 45 Creo que ha subido bastante Ojo, que tengo los cascos a... Muy buen volumen Había un sonido de fondo Y esta mirada está apagada Y esta mirada está apagada El juego es justo por cierto Querido vecino Querido vecino Si no paran hacer el sonido esta noche Llamaremos a la policia Estaba abandonado Estaba abandonado por mucho tiempo No puedo abrir esta puerta No puedo abrir esta puerta No puedo abrir esta puerta Dios Está muy afuera esta parte No hay como algo ni nada para... P science ائik Es la paz Avui Y con esto esta pieza para... ¡Pa la otra cosa! Vale Dios mío, también se volvió a apagar Hijo de puta Ay, soy yo Oh my god Mira esa mierda, loco Ese niño Mira esa mierda Mira esa mierda No jodas Ok, encarado Ay Dios mío, que cuando los juegos juegan con Con sonidos y tal Y con mierda Ay Ay, la puta De vera Ay Ay El libro O no sé Ay Ay, maldito perro Ay Está viendo el hijo de puta Mira Mira Ay, cabrón No, 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 no Que pasa Ay, una gran verga Por qué me mete aquí Qué coño No A ver qué pasa con el niño este Qué coño de mierda Qué coño de mierda Todo una mierda aquí Ah, aquí está la radio Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡No quiero! ¡No quiero más! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero hijo de puta! ¡No quiero! ¡Estoy yo solo en esta mierda! ¡Estoy jugando! ¡Si! ¡Es de día! ¡Pero estoy jugando! ¡F! ¡Salen y la F! ¡Ay! Lo... Lo... Lo inseré en concreto No lo escuchas Voces... 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 Ahora escucho... Sonidos desde la oscuridad En total escuridad Ve... Vea la voz En total escuridad... Sonidos... Este... Voces... Lo.. Lo... 第三 sec... Lo... Lo que... Lo que... Te passingan... Lo... Lo que... Lo que... Es nombre... Lo que vuestra... Lo que... Lo... Lo que... Hijo de puta No Dios Maldito juego Hola Ay la puta que lo parió Te lo juro Vaya juego Bueno a ver si Me voy Hasta luego